¡Bien! ¡Usema! ¡Aaaaaaay! ¡Ouch! ¡Uff! ¡Fueba! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Loco! ¡Use le salió re mal! ¡Para, filho! ¡Para, filho! ¡Pero herói! ¡Una tarde! ¡Fican a frente tu cara, cara! ¡Fueba! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Noquearon a Wes! ¡No puede ser! ¡Oh! ¡Oh! ¡Joder, madre! ¡Rompió la pared! ¡Se rompió la nariz también! La última he sacado videos porque no me lo parece ¡Ah! ¡Ah! ¡Jajaja! ¡Oh! 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 ¡Wiii! ¡Pase! ¡Eso es horrible! ¡Eso es horrible! ¡Esa sensación es horrible! ¡No hay caso de decirlo! ¡Sin palabras! ¡Auch! ¡Use me hace dios re duro! ¡Pase! 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 ¡Cuida! Uy, se dio re duro, estoy quieto esto me lo fallaría, eso no, 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 ese sería yo, ese sería yo jugando fútbol, ese sería yo de buena, yo fallaría ese gol. Uy, 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 menos mal eso no le pasó en un salto, au, cocotas, eso es para que le pongan el peito y salen el cun, au, mi nariz, mi nariz, uuuh, 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 kep, ool, uuuh, afe uuuh, 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 uuuh. Uuuh, ee, sui, aunque sea, se dio leje, pero no le puse. Uj, koch, lo, uuuh, talvez tarpa, Membership, uuuh, coacht. Uuuh, loco,äss... Uuuh, loco,ほまた ya. blah. En la longa Ráñate ¡Wii! Eso es muy chavo Oh, palpito Ahí viene de atrás Toma ¡Ay! ¡Toma! ¡Uy, uy, uy! ¿Vos lo has que pasa? ¡Ay! 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 Bueno, pero así le voy mejor que el de ahorita ¡Oh! ¡Mi moto! ¡Uy, uy, uy! ¡Oh! 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 Uy, parte, menos mal he estado en esa máquina asistida, porque si no... No, eso no dolió casi por estar en la arena. Ese sí dolió mucho, ese sí dolió mucho. Ay, ese también. Uy, ese sí dolió todavía más, parte. No, de esta ni hablemos. Uy, madre. Quedo noqueado, ¿cierto? Quedo noqueado. Oh, no. No le pasó nada, no le pasó nada. O no, 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 no. Estoy tocando fondo, me niego a estar sin ti. Oh, 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 oh. Qué bien de madre, Fileson. Iba bien, iba bien. Ya no hay los cálculos. Ay, 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 ay. Se salvó, se salvó Por poquito pero se salvó Ouch, ouch, ouch Meteor G-G-G-G-G-G-A-W Oh, oh No papi ya A mimirse, hijo Uy, no es terrible A ti te ha llegado a pasar algo así Gracias por ver el video.